Están en tu boquita, enciéndete ¡Las musas! Tus, 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 tus pas, tostaditos de dedar Pos mismo yendo a juntar Pos mismo yendo a tostar Pos mismo yendo a juntar Pos mismo yendo a tostar Las habitas tostaditas más chiquitas te deben dar Vos mismo yendo a juntar Vos mismo yendo a juntar Tus, 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 tus tus, 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 tus. Seguiremos encendiéndote Las amitas tostaditas más chiquitas te de dar Vos mismo yendo a juntar Vos mismo yendo a tostar Vos mismo yendo a juntar Vos mismo yendo a tostar Tus, 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 tus Gracias por ver el video.